Aquí empieza el tour de Casa Riola Este es el lado de los papás El carro que si se acuerdan estaba allá antes y ahora está por acá en Antigua Y este es el otro carro que tenemos acá, el que estoy manejando yo ahora Y si se dan cuenta por allá están los volcanes que se ven a veces haciendo erupción al de la izquierda Así que ahora vamos a entrar Hola Dusty Hola Dusty Garage Estamos haciendo construcción, esos bloques son para esa pared El jardín, que como ha costado que componerlo Poniendo piso y todo Ahora vamos a subir ¿Qué tal pa? Hola mijo, ¿qué tal? Adelante Muchas gracias Vamos a seguir el tour aquí Se entra en una salita Y una cocina Y una, perdón, un comedor Y se sigue Hola Hola Y no sé quién pasó por ahí Entonces se entra a la cocina Que aquí hay un baño de visitas, una regadera Y un baño completo Está bonito Está bonito Y la cocina de mi mamá Bonita con su... Bien equipada Bueno, está chiquita pero bien equipada Así que eso es lo que vale Ahora vamos a ir para arriba A ver qué tal Si nos alcanza el video Las gradas Con sus mosaicos Vamos a subir Esas gradas que están ahí Arriba Que es la oficina de mi papá Que ya está llena de libros otra vez Qué raro, ¿verdad? El cuadro, a ver si se acuerdan Y la librera Con su farolito Los arcones Esos viejos de hace tiempo Ahora seguimos entrando Al cuarto de mis papás Y aquí está el baño de ellos Baño completo con su regadera Y a los aposentos de los señores Su televisión Tiene una ventanita Desde donde se ve el jardín Bastante acondicionado y bonito Y que se ve también Miran desde aquí el volcán que está por allá Los volcanes, el de fuego Yacatenango La cama Con su closet Bueno Vamos a seguir ahora Hacia afuera Vamos a ver qué tal El cuadro El cuadro Que está en la pared De un metro por un metro O tres pies por tres pies Algo así Esta es la ventana que vieron Desde allá afuera de la esquina Con sus vitralitos Que le pusimos Ahora vamos a subir A mi lugar Es un como duplex Allá Si Dios quiere Vamos a poner la piscinita Que ya que compramos De plástico En esa área de ahí Y Este es el Lado mío Que me quedó A mi la esquina interna Estamos del lado del patio Con mis grapes Moscato grapes Aquí se entra Tiene varias entradas Pero esta es la de la cocina O sea la entrada de atrás Digamos Equipada Solo me hace falta Un gabinete aquí Una refri parecida A la de mis papás Después se entra Al Comedor Perdón A la sala Living room Hello Dusty Mi cuadrito Que como me gusta Y mi arbolito De metal Y se sigue aquí Que hay un cuarto De huéspedes Con su Baño La regadera De su lejos Y el baño completo Que cuando no Tengo mi cuadrito Por ahí Hola El cuarto De huéspedes Una cama De este lado Es una cama chiquita Vamos a poner Otra igual De este lado Pero tenemos Un catre Por el momento Por ahí arriba Creo que vamos a poner Una tele Si se puede Bueno Vamos a subir Al dormitorio Principal Bueno Vamos a subir Por estas gradas Que son de caracol A ver que tal Si no se marean Mucho Entonces aquí Es mi El dormitorio Principal Que aunque no Tiene la cama Como debe ser Pues ya está Funcionando Completamente Y como es Mezanine Se ve todavía La sala Allá abajo Ok Con su Ok Televisióncita Closet Lamparita Aquí está el baño Del Master bedroom Con su Inodoro Y su Tina regadera Y aquí Que también Tengo yo Una ventana Hacia afuera Y por último Vamos a Atravesar Este Como corredorcito Que queda arriba Todo eso Lo de arriba Es de madera Y Llegamos a la oficina Que es esta Podría ser un cuartito Familiar Un cuartito de huésped Es una cosa así Ahorita pues no tengo Mayor cosa aquí Solo mi Silla Y una mesita Y está prácticamente Vacío Ese es mi archivero Y es un cofre Pero es archivero Y por fin Vamos a terminar Este tour Viendo Para allá abajo Digo yo El comedor Y la sala Y ahí está Dosti todavía Así que Eso es todo Hasta luego Adiós Adiós